Si estás en busca de jarras plásticas, mira las que encontré en Dollar City. Esta puede contener un galón o 4.5 litros y cuesta 12 mil pesos. Pero si la quieres más pequeña, aquí tienes esta que puede contener 2 litros y en uno de sus lados tiene una escala métrica en onzas y en cuarto de galón. Y cuesta 8 mil pesos. Y aquí vemos otra en otro material diferente, me parece que es como una pasta. Es un diseño diferente, es un material delicado pues al caerse puede romperse, trae su tapa y su mango para agarrarla. Tiene una capacidad de 1.8 litros y cuesta 12 mil pesos. También vi estas jarras para leche, muy prácticas sobre todo aquí en Colombia donde se acostumbra a comprar la leche en bolsas y así evitar el peligro de que se derramen en la nevera. Cuéntanos que te han parecido estos utensilios, déjanos escrito un comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!